Música Pero imagínate como es pero y si no ganan hoy ya no hay mañana Entiendes? No y lo de segura de verdad que Primero es duro ver como Un hermanito como Marte, lo cambiaron pero Ver también la llegada de uno con otro hermanito como segura Es algo como decimos nosotros Agridulce pero Sabes son cosas que eso es el gerente que sabe lo que hace Y que no está en mis manos pero Pedirle a Dios que sabe a Marte le vaya súper bien y asegura también ¿Qué le falta a Ciar en el para meterse? Bueno si yo tendría que hablarlo con el equipo Me gustaría, me gustaría Pero para ser en forma para el Clásico Exacto por eso me gustaría prepararme para el Clásico De verdad que sí por eso tendría que hablarlo con Con el equipo a ver que dicen ¿Qué le falta a Ciar en el para meterse En pelea y si de pasar Las estrellas o no Te contarían contigo para ser el Caribe Bueno yo, no, no, primero te voy a decir Ser en el Caribe no voy Una Y segundo yo diría que a Ciaro que le falta La temporada empieza a ver que pasa Proviso, ¿cuál es tu valor de la decisión? Yo creo que son 10 ¿Son 10? Yo creo que son 10 ¿Qué le dijiste a los jugadores nuevos? Para calmar los nervios, la presión Frente a un partido como este No, 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 yo no le he dicho nada todavía Vamos a ver qué pasa Tampoco tú quieres Ponerle presión a los muchachos Simplemente que salgan a jugar y divertirse ¿Me entiendes? O sea, lo último que tú quieres Ponerte presión en este juego Carlos, describe la situación En el momento cuando decidiste Jugar con las estrellas No, no, el momento El gerente hace tiempo me dio el permiso Pero creo que este es el momento De la situación Si de verdad quiere jugar Para las estrellas este año Este es el último momento Como quien dice que tengo Aunque no se sabe Pero era un 50 y 50 Si se perdía se iba Y si se ganaba se seguía Pero hay que ganar mañana otra vez O sea que Aprovechando el momento Robinson, fuiste nombrado Como capitán Del equipo dominicano Del clásico mundial ¿Cómo toma ese nombramiento? Bueno, es un rol Tú sabes que Es algo que Por ejemplo Gracias a Dios Conozco a todos los muchachos Me llevo bastante bien Es algo que Es bien fácil Capitán en un equipo Donde tú tienes tantas superestrellas Donde cada quien sabe su rol Y sabe lo que tiene que hacer Jugadores que te han dicho Muchos dominicanos Que van para el clásico Obviamente Que te han dicho que sí Y algunos que no Que puedas mencionar Por lo menos dos Bueno, ninguno Que yo sepa Me ha dicho que no La mayoría Son ya los que han dicho que sí Como Machado Nelson Que hemos hablado Sobre el tema Que Siempre Estarían dispuestos Al igual que un gym segura Que me gustaría Que lo invitaran Con esto no estoy diciendo Que no quede el gym segura Ahí Que quede claro Si las estrellas ganan hoy ¿Vieja mañana hasta un besito? Hay muchas posibilidades Que sí Pero se juega la 12 Gracias caballo Y vete entrenado A bien brother Gracias Gracias